Hola, muy buenos días a todos. Gracias a la organización por esta invitación. Estoy muy contento de estar acá en Lima, no conocía, primera vez que vengo. Y además, muy contento de trabajar con la organización y cáncer, que yo creo que es una buena instancia que democratiza el acceso al conocimiento en la oncología. Bueno, nuestro Plan Nacional de Cáncer también es el primero que tiene Chile. Esto siguiendo las recomendaciones de la OMS, que recomienda para la lucha contra el cáncer tener planes nacionales que se actualicen cada cinco años. Este plan se trabajó durante el año 2018, con cerca de 130 personas que trabajaron en él, participantes de la sociedad civil, de la academia y del Ministerio de Salud. Y finalmente, este plan fue lanzado en el Palacio de Gobierno, en La Moneda, por el presidente Piñera, el 4 de diciembre del año pasado, en conjunto con el anuncio de una ley nacional de cáncer, que le da un marco legislativo a estos planes que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Bueno, la situación chilena en cuanto a mortalidad por cáncer, bueno, debe ser parecida a la que tienen otros países de Latinoamérica. Estos son datos actualizados recién, hace algunas semanas, con los registros disponibles hasta el año 2016, en que tenemos aproximadamente un 50% de sobrevía a cinco años de nuestros pacientes, con mayor mortalidad en el género masculino. Una sobrevía de un 45% versus un 54% de las mujeres. En Chile hay cerca de 53.000 casos nuevos de cáncer al año, y tenemos cerca de 25.000, 26.000 fallecimientos por año. El Plan Nacional de Cáncer está disponible en internet, en la página del Ministerio de Salud de Chile, lo pueden descargar. Son cerca de 130 páginas, no es tan largo. La primera mitad describe la situación epidemiológica del cáncer en Chile, y la segunda parte ya habla de las medidas que contempla el plan. El plan tiene muchas acciones independientes, independientes, pero se agrupan en cinco áreas principales, las cuales son promoción, prevención y educación a la población, para evitar que se enfermen de cáncer. En Chile también tenemos una alta incidencia de cáncer en personas en la edad productiva de la vida, entre los 50 y 70 años. Provisión de servicios asistenciales, que va desde el tamizaje hasta los cuidados paliativos y todo lo que va entre medio. Fuertalecimiento de la red oncológica con más recursos humanos y más inversiones en infraestructura, para poder conseguir el punto 2. Fuertalecimiento del sistema de registro. Como les contaba, tenemos registros parciales solamente de seis regiones de Chile y desde el año 2020 vamos a tener un registro unificado nacional con el DNI o carnet de identidad. Y esto centralizado en las oficinas de anatomía patológica de todo el país y también en los comités oncológicos. En el sistema público-privado, en Chile el sistema es mixto, el 80% aproximadamente de la población está en el seguro público de salud y un 20% tiene seguros privados. Pero el plan está orientado a toda la población y también al registro. Y por último, un área muy importante que es la rectoría, regulación y fiscalización, consistente en la producción de cerca de 25 a 30 guías y protocolos clínicos para que la práctica del cáncer sea ordenada y el país haga siempre lo mismo. Y es una cosa que hemos visto habitualmente y hay mucha dispersión en la práctica y eso finalmente redunda en malos resultados oncológicos. En el primer punto, muy importante, casi siempre cuando difundimos este plan, sobre todo en regiones de Chile que no tienen acceso a la oncología, todos nos piden máquinas de radioterapia o acceso a trabajo a alto costo, pero nadie conversa acerca de las causas del cáncer. En ese sentido, Chile tiene una política que se llama la encuesta nacional de salud, que se hace en forma periódica, en que se hacen encuestas y exámenes a cierta población y esa encuesta ha mostrado que, por ejemplo, tenemos un 33% de población fumadora, lo cual ha disminuido en los últimos años a partir del terremoto del año 2010, en que se aumentó el impuesto al tabaco para reconstruir el país y eso como efecto secundario trajo también una disminución de cerca de un 10% en la tasa de fumadores. Cosas buenas del terremoto. Obesidad, tenemos un 34% de población obesa y un 87% de población que es sedentaria. Esto no debe ser muy distinto en nuestros países, probablemente. Con bastante consumo de alimentación poco saludable y también 12% de abuso o consumo excesivo de alcohol. En ese sentido, Chile tiene políticas poblacionales, se llaman, que están en el fondo orientadas a toda la población, no son optativas, en el sentido de que hay varias políticas desarrolladas en los colegios, por ejemplo, en las distintas organizaciones sociales, y además tenemos una política que se está haciendo bastante famosa en el mundo, que es la política de los sellos, en que todos los productos de la industria, en el fondo, son catalogados según su cantidad de calorías, su cantidad de grasas, azúcares y sodio, y en forma progresiva se ha ido haciendo más exigente la norma para que cada vez más los productos de la industria tengan menos de estos componentes. Mientras más sellos tenga un alimento, lo más probable es que sea poco saludable, y ahí los papás, por ejemplo, tienen el rol de controlar el consumo de estos alimentos de los niños, que además, por ejemplo, tienen prohibición de llevar estas colaciones a los colegios también. O sea, es una política que nace desde la base. Esto está siendo replicado, copiado, ya por cerca de 20 países, de una política originaria de Chile. En cuanto a tabaco, también estamos alineados con las recomendaciones de la OMS. Nos gustaría subir un poco más el precio. De los cerca de 4.000 pesos chilenos son cerca de 8 dólares más o menos. Debería costar 10 o 12 dólares la cajetilla para tener, ojalá, una incidencia de fumadores de menos de un 20%, que es lo que recomienda la OMS también para países desarrollados. Pero también hay un montón de restricciones para el consumo del tabaco en lugares públicos, en restaurantes, en estadios. Eso hace bastante tiempo. Y también tenemos algunos programas también para atacar el alcoholismo. Y también se está vacunando contra el virus papiloma desde hace aproximadamente 3 o 4 años. Y este año además empezamos a vacunar a niños varones. Bueno, pero ya pasando al tamizaje, tenemos una muy baja cobertura de mamografía, solamente un 38% de la población beneficiaria. Por lo tanto, estamos haciendo una campaña muy importante de instalar más mamógrafos por todo Chile. Esto, de manera bastante novedosa, se están instalando la atención primaria de salud, no la atención secundaria terciaria, para darle acceso a la población en el fondo que asiste a los consultorios para ver, por ejemplo, morbilidad común. Y se aprovecha además las mujeres de hacer la mamografía. Este año se contempla instalar 29 mamógrafos en la red y además 5 mamógrafos móviles para lugares de alta ruralidad. Esto además conectado con una política pública que se llama Hospital Digital, en que hay en Santiago, en el centro de Santiago, un edificio lleno de especialistas, radiólogos y de otras especialidades que informan a distancia para tener acceso al informe adecuado de la mamografía. En Papa Nicolau tenemos una cobertura un poco mejor, pero tampoco buena. O sea, lo ideal es 70-80% de cobertura de mamografía de Papa Nicolau. Tenemos un 55% y además tenemos la dificultad y el problema que también debe ocurrir en sus países, en que tenemos un 33% de mujeres con el Papa Nicolau al día y que lamentablemente igual han desarrollado un cáncer. Eso por la baja sensibilidad que tiene el examen. Por lo tanto, también, como está haciendo Argentina, nosotros estamos por implementar el test de virus papiloma que se comienza a realizar este año en cerca de la mitad de los servicios de salud de Chile. En Chile hay 29 servicios de salud y en 15 de ellos se va a partir en octubre a hacer la determinación del virus papiloma cambiando el algoritmo de screening del cáncer. O sea, vi guterio. Aquí el mensaje es que las mujeres que tengan virus positivo van a tener un seguimiento estricto anual y las mujeres que no van a poder controlarse cada 5 años. Eso aumenta, por supuesto, la sensibilidad también del Papa Nicolau. La especificidad. Bueno, y como les contaba, en Chile tenemos dos sistemas de salud, el público y el privado. El 80% de la población chilena se atiende en el sistema público. Actualmente tenemos seis centros que tienen oncología de mayor complejidad. En el resto de Chile solamente se hacen algunas prestaciones oncológicas asociadas más que nada al diagnóstico o la etopificación. Como ustedes saben, Chile es un país bastante largo y tenemos cientos de kilómetros entre Arica y Antofagasta. Los pacientes que necesitan, por ejemplo, una radioterapia paliativa de esta región se demoran cerca de 4 o 5 horas en llegar a Antofagasta, lo cual, por supuesto, no es justo. Por lo tanto, nuestro plan de cáncer tiene como definición general y es que el 90% de la población de Chile con cáncer se trate en su misma región. Solamente un 10% viaje a realizarse algún tratamiento de mayor complejidad como una radiosurugía, por ejemplo. Por lo tanto, se va a hacer una fuerte inversión para tener, por ejemplo, quimioterapia en las 29 servicios de salud. Tener radioterapia también en todas las regiones de Chile. Actualmente tenemos 16 equipos de radioterapia y el plan contempla subir a 50 de aquí al 2026-27. Cada uno de estos centros, además, con distintas complejidades. Algunos van a ser solamente radioterapia convencional, 3D y MRT, y los centros de mayor desarrollo van a tener acceso a la SBRT, radiosurugía, etc. También tenemos, vamos a crear un centro de radioterapia infantil para los niños con cáncer en Santiago, que ahora actualmente se tratan junto con los adultos en el Instituto Nacional de Cáncer de Santiago. También hacer una red de hematología bastante más compleja. Actualmente en Chile, solamente en dos centros públicos, se realiza el trasplante de mebulá ósea y el plan contempla que el año 2024 ya en siete centros se puede hacer esa prestación, que es el tope de línea de la hematología y todo lo que va, por supuesto, entre medio. Y además, que este es un tema bastante difícil de hacer porque tenemos que convencer a los cirujanos de que hagan la mejor práctica, lo cual no siempre es fácil, ¿cierto? Todos sabemos que para operar un cáncer en forma exitosa hay que acumular una experiencia de 30 o más casos por año en ciertas patologías. Actualmente, un paciente con cáncer en Chile, muchas veces en regiones, es operado por equipos que operan uno o dos casos al año y por lo tanto el resultado oncológico va a ser malo. Y por lo tanto, estamos haciendo un estudio nacional de ver cuáles son las capacidades de cada centro para operar ciertos cánceres de mayor complejidad para, en el fondo, concentrar aquí, por ejemplo, las cirugías complejas de cabeza y cuello, la esofagictomía, la cirugía de páncreas, en algunos centros específicos y eso, en el fondo, va a modificar toda la red de derivación interna del país. No sería raro que un país del norte de Chile se opere en el centro o en el sur. Si es que en el sur de Chile está el equipo médico que sabe operar mejor, por ejemplo, un cáncer hepático. Ya tenemos listo el primer piloto que es en cirugía de cabeza y cuello y ese se va a empezar a implementar este año. Y en tres centros de Chile se van a, por ejemplo, concentrar las cirugías comando, que ustedes conocen que son bastante cruentas y dificultosas de hacer. Por lo tanto, nuestra red nacional va a ir aumentando en cantidad de prestaciones y en la complejidad de prestaciones, siempre con un espíritu regionalista en que ojalá la persona no tenga que viajar y alejarse de su familia por semana, incluso, que es lo que ocurre actualmente. Sin embargo, tenemos dificultades, por supuesto. Uno de los temas principales es la carencia de recursos humanos especializados y no solamente médicos, sino que profesionales no médicos, secretarias, todos los que ayudan a que el trabajo del cáncer sea interdisciplinario. Realizamos un estudio de brechas que terminó hace poco, en marzo, para ver exactamente qué es lo que faltaba en cada lugar para hacer buena oncología hoy, sin contemplar las nuevas inversiones. Y nos dio un número de cerca de 1.100 personas que nos faltan contratar en este momento de las distintas especialidades de la oncología, de los cuales son cerca de 250 médicos de las distintas especialidades de la oncología. La capacidad formadora en Chile es incapaz de formar tanto médico en poco tiempo, así que lo más probable es que tengamos que recibir con la mano abierta a nuestros colegas de otros países que quieran trabajar con nosotros. Para eso estamos también acelerando todos los procesos de acreditación de la especialidad, que son bastante engorrosos en todos los países, para que en el fondo cualquier médico que quiera trabajar en Chile lo pueda hacer en forma expedita. Además, estamos haciendo un registro nacional, como les contaba, esto va a ser un registro obligatorio por ley. Ningún paciente puede quedar excluido del registro nacional a partir del próximo año. También va a tener una instalación progresiva y esperamos que de aquí al 2023 incluso nos permita hacer gestión individual de casos para que los pacientes no se nos pierdan en las distintas vías de derivación. Esta es una de las pantallas que están ahí piloteándose antes de que salga el primer registro que va a ser en Concepción, me parece, de aquí a un par de semanas, en el sur de Chile. Bueno, y además hay que gastar plata, por supuesto, e inversiones. Nosotros hemos recorrido todo Chile desde que se lanzó el plan en diciembre, de Arica a Punta Arena, un viaje semanal por lo menos. Mi señora no está muy contenta con mi nuevo trabajo, pero es por el bien del país. Y lo que primero vimos es que había una gran brecha y una gran dificultad en la presencia de un montón de equipamiento obsoleto. O sea, nosotros pensábamos comprar equipamiento nuevo para hacer crecer la oferta, pero lamentablemente tuvimos que arrebentar los recursos a reponer equipo viejo, incluso que está con vida útil cumplida el año 2005. Por ejemplo, el año 2020 vamos a reponer cerca de 1.500 equipos de anatomía patológica solamente para poder hacer un diagnóstico oportuno. El gobierno del presidente Piñera termina en el 2022 y él ha comprometido 30 millones de dólares por año para hacer reposición de todo el equipamiento que está obsoleto desde anatomía patológica hasta radioterapia y todo lo que va entre medio. Además, hay proyectos específicos para hacer crecer la oferta oncológica en distintas regiones de Chile, hacer farmacias oncológicas, por ejemplo, normalizar o modernizar instalaciones ya existentes que están sobrepasadas por la intensa demanda de pacientes que cada vez tenemos en Chile y para eso se ha comprometido cerca de 560 millones de dólares en 8 años para además crear centros oncológicos en regiones que no existen, que tengan oportunidad de diagnóstico y tratamiento oportuno para cumplir este mantra que tenemos de que toda la gente ojalá se trate en su misma región donde vive. Y además, hay un plan nacional de inversiones que está reponiendo los hospitales antiguos de Chile y que todos estos hospitales además tienen que tener instalaciones de cáncer modernas, incluyendo un nuevo Instituto Nacional del Cáncer que los que lo conocen es un edificio muy antiguo del año 1920 que además quedó muy dañado por el terremoto del año 2010. Por lo tanto, se piensa hacer un gran centro oncológico muy parecido al de acá de Lima. Por lo tanto, hay un compromiso político, eso es muy importante en estos planes. Si no hay apoyo de la autoridad, poco se puede hacer. Nosotros por año los oncólogos y los pacientes golpeamos puertas sin ser escuchados y por suerte en este gobierno sí no han escuchado y creo que tenemos buenas expectativas para el desarrollo de nuestra oncología. Por último, tenemos, como les contaba, que ordenar la práctica del cáncer. Actualmente tenemos en desarrollo varias guías con la metodología GRADE, igual que en Argentina y también varios protocolos de manejo médico para el médico de atención primaria y también para el especialista. Para que ojalá cualquier médico que reciba un caso de cáncer incluyendo la atención rural pueda en el fondo hacer un manejo adecuado desde el principio porque muchas veces el paciente se juega su opción de curarse. El objetivo final es que nuestros pacientes tengan una sobrevida mejor. Tenemos un 50% aproximadamente The Economist nos puso que tenemos un 60% de mortalidad a 5 años pero eso con datos anteriores a los que se publicaron ahora. O sea, hemos mejorado igual con lo que tenemos pero nuestra idea es tener ojalá un 60 o un 70% de sobrevida a 5 años como tienen los países de Europa. Holanda, por ejemplo, tiene la misma población de Chile, cerca de 18 o 19 millones de habitantes tienen el 67% sobrevida a 5 años. Ellos van en el cuarto plan nacional de cáncer, sí. Así que esperamos que con todas estas medidas podamos lograr esta meta en el año 2028. Ese es mi equipo, es bastante pequeño, muy joven y muy motivado. Están ahora trabajando en regiones. El juvenal que o de jefe es subrogante, están haciendo una jornada de capacitación en La Serena en el norte de Chile. O sea, siempre estamos desplegados para en el fondo difundir nuestro plan. Bueno, eso es nuestra presentación. Muchas gracias. 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 Gracias.